Ya no soy el ayudante Que se oiga ese grito de Zacatecas, primo Esos de carreta son de andan, hombre Ya no soy el ayudante Hoy soy jefe de la plaza Ya no son vacas de aquí, bro Las convertí en toneladas Un tiempo fui campesino Ahora soy el botas blanca Es el rancho de la palma Si vienes como te extraño De una prisión de Durango Serán como licenciado También le llaman el tío Jefes de jefes mentados El ingeniero va a poder Como ya todos lo saben ¿Cuál es? Eres mi terreno ¿Dónde es más verde el Zacate? Por todo México entero Tengo apoyo en tu parte Hay una fiesta en la sierra Me están tocando un conjunto Que toquen puros corridos Y que nos canten un saque Saludos para mi hermano El de la fija mirada El de la fija mirada Yo todo el pie soy el bueno Mi cuerno para el que brinque Portolito culiacán Los cartelones no dicen Mensajes para el gobierno Nomás para que se ubique Y es generoso el maldito Hay que saber aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase Saludos para culiacán Saludos para culiacán